Hola, soy Jorge Blanco, soy ilustrador y escultor y docente del área tradicional del curso de Anatomía Avanzada y Morfología Animal. Hola, soy Martín Buechisco, ilustrador y profesor del módulo digital del curso de Anatomía Avanzada y Morfología Animal. Es un curso de 85 horas donde vas a aprender a diseñar y a crear el concept art de un personaje humano y una criatura fantástica. En el área tradicional tomamos como punto de partida el estudio de la anatomía humana y la morfología animal y hacemos una combinación de ambas utilizando la anatomía comparada. En el módulo digital vamos a trabajar con Photoshop y vas a aprender técnicas profesionales de pintura digital para darle realismo a tus creaciones. Los esperamos.